Sé que me vas a dejar No quiero oír los motivos Ya me di cuenta que soy desde hace tiempo Tan solo un amigo No digas nada, eso mejor Puedes seguir tu camino Yo no seré la razón Que a ti te invita Buscar tu destino No quiero ser motivo de tu llanto No quiero que demores tu partida Yo quiero que recuerdes mi cariño Como el amor primero Que se acercó a tu vida Y si al pasar el tiempo Me preguntas Si alguna vez tu rostro he recordado Tan solo te diré Ocho palabras No puedo recordarte No puedo recordarte Si nunca te he olvidado ¿Cómo quieres que te recuerde? Si tú sabes que nunca te he olvidado Y si al pasar el tiempo Y si al pasar el tiempo me preguntas Si alguna vez tu rostro he recordado Si alguna vez tu rostro he recordado No puedo recordarte No Vor True No